Lunes 8 de noviembre En el evangelio de hoy escuchamos una exhortación de Jesús a sus discípulos. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día, y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Sin duda ellos son conscientes que perdonar una vez es complicado, pero perdonar setenta veces siete y a la misma persona parece una tarea imposible. La respuesta de los discípulos es asombrosa. No cuestionan el cómo perdonar tanta ofensa, sino que hacen una petición al Maestro. Aumentanos la fe. Este pasaje evangélico muestra la relación entre perdón y fe. No se puede perdonar con corazón sincero al compañero de camino, si no hay fe. Es complicado tolerar las diferencias, si no hay fe. Es difícil escuchar al prójimo con misericordia, si no hay fe. Ante esta petición de los discípulos Jesús dice, Si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. La fe proporcionada por el Señor afecta desde raíz las emociones y pensamientos del ser humano. En la vida de comunidad, la fe hace capaz de perdonar lo que parece imperdonable. Posibilita caminar juntos. En la iglesia estamos en un proceso sinodal. Sínodo significa caminar juntos, escuchar las diferencias del otro y dialogar. Qué difícil vivir la sinodalidad sin fe, porque esto significaría caminar, sí, juntos, pero como extraños. No como prójimos, con pensamientos distintos, pero con un mismo fin. También, vivir y anunciar la buena nueva de la salvación. Señor, aumentanos la fe en esta etapa sinodal, para saber encontrarnos, escucharnos y discernir juntos y misericordiosamente tu camino. Concluyamos con la oración que el Papa Francisco hace a nuestra Madre María Santísima en la encíclica Lumen Fidei. Madre, ayuda a nuestra fe. Recuérdanos que quien cree, nunca está solo. Madre, día en la noche más fidei. Madre, día en la cumplidao. Lasfer Nap ostat the children the parentilus and the familias de la familia. Madre, día en la noche más fidei. Madre, día en la noche más fidei. Madre, día en la noche más fidei. Gracias.